Música Música No te fallaré Contigo yo quiero Que eres tú Y te produjo ahí Y te produjo ahí Y te produjo ahí Y ver contigo Acordarte secreto Cuidarte tus momentos Abresarte Esperarte Tenerte paciencia Tu locuras mi ciencia Oh 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 Acepte o nosso canal no Youtube DJ Jaelson Mix Oficial A verdadeira pancada do sucesso Inscreva-se Inscreva-se Don't look for this Inscreva-se Inscreva-se Si, mi amice No lo hagas I'm going to see It's like I'm coming to be I'm going to see Nunca olvidarte, nunca olvidarte, dejarte mis tiempos No te faltaré, contigo yo quiero tener mis tiempos Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, perderte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!